Bueno pues vamos llegando ya al final de nuestro programa con uno de los artistas locales que van a actuar en la feria de Nueva Andalucía, la verbena que empieza mañana de jueves a domingo y Pedro Atienza con su guitarra va a actuar el viernes precisamente. Está aquí con nosotros para contarnos un poco cómo se adentró en el mundo de la música y de los espectáculos, ¿no Pedro? ¿Qué tal? Sí, muy bien. Ante todo dar las gracias por dejarnos aquí un hueco con vosotros. Claro que sí, encantados porque bueno, además sobre todo con música en directo que este verano llevamos ya bastantes que se trae la guitarra y que aquí en directo pues actúan un poquito y muestran un poco sus conocimientos. Pedro, ¿cómo empezaste con todo esto? ¿Cuándo empezaste? Pues a los 22 más o menos ya empecé a componer, anteriormente sí escribía y demás, pero ya a los 22 sí empecé ya a componer. Ya empezaste a componer con medio, ¿tú tienes ahora? 31. Empezaste con el mundo de la composición y ¿cómo has ido avanzando? ¿Qué temas has ido sacando? ¿Cómo ha sido este trayecto? Poco a poco, realmente ya llevaba un tiempo los temas ya creados, pero la producción sí que recientemente, el año pasado ya empecé a sacarlo. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Cuál es tu estilo? Pues sobre todo el tema de estopa y ahora recientemente sí escucho ya Maluma, pero lo meto en rumba, ese estilo latino. ¿Combinas estilos? Sí. Haces una combinación, ¿no? Eso es, lo hago el cover y lo meto al rollo mío así de rumba. ¿Y con la guitarra? Sí, siempre con la guitarra, sí. ¿Desde cuándo llevas tocando la guitarra? Eso aproximadamente unos 10 años, sí. ¿Desde que empezaste? A medida, claro, de la producción. ¿Fue todo a la vez o empezaste antes con la guitarra o ya empezaste a cantar, a componer y con la guitarra? Sí, seguido, sí. Ya cuando los primeros acordes ya ahí empezaba ya con las letras que ya llevaba de antes, de los versos que ya escribía y demás. Y me iba inspirando y ahí a la vez, sí. ¿Has tomado clases de guitarra o cómo ha sido esto? Sí, al principio tomé un año aproximadamente, pero después ya ha sido todo un poco más individual, sí. ¿Tocas otros instrumentos? ¿Tienes interés de tocar otros instrumentos? El ukelele lo toco un poco, sí. Y la armónica también algo, sí. ¿Cuál es tu apoyo fundamental aquí en el mundo de quien te ha apoyado desde el principio? Sí, pues mi familia, mi madre, mi hermana, sobre todo, sí. Tú tienes tu perfil de Instagram en el que subes ahí tus temas, también covers de otros temas, también lo hacen, ¿no? Sí, así es. Tengo covers y canciones mías también de los últimos videoclips que he sacado, también lo cuelgo por ahí, sí. ¿Cuánto te acerca de los últimos videoclips, tus últimos temas? Sí, el último es Rin Tin Tin, y los dos anteriores eran Quiero Soñar fue el primero, que estaba grabado por la zona de Marbella, de Sevilla-La Concha, todos los lugares emblemáticos de la zona. Y después, el segundo era Luz del Mundo, también entre Marbella y Benalmádena, y el último, Rin Tin Tin, también aquí. Está grabado, por lo que he visto, en Por Cabo Pino, ¿puede ser? Sí, 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 sí. También tienes imágenes ahí, ¿verdad? Sí, el de Quiero Soñar, sí. Sí. Sí, sí, también. ¿Cómo es? También te has adentrado en el mundo de esta producción de videoclips, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia? Pues un poco nuevo, sí, porque en cuanto a los movimientos, siempre cambia en temas de producción, ¿sabes? Que la composición, todo es distinto, todo va un paso, un paso, y la verdad que es completamente distinto. De producción, que va a distintos pasos hasta que llega, por ejemplo, la actuación, que eso sería como la guinda del pastel, por así decirlo, sí. ¿Y qué repertorio vas a tener para la feria? Porque tú además eres de Nueva Andalucía. Sí, así es, soy de allí. Pues un repertorio así variado, temas, como he comentado antes, tipo de Maluma, de Vida de Rico también, de Camilo, estopa, algo sin variado. Así movidito, ¿no? Para una feria, pero vas a cantar algo tuyo. Sí, sí, meto los temas míos, pero entre medio, ¿sabes? Entre medio, ¿sabes? Claro, para hacer ahí una mezclina. ¿Has participado en estas actividades, la feria, en algún evento así? Sí, anteriormente en la feria de San Pedro y en la de Nueva Andalucía otros años también he participado, pero algo más reducido, esta vez sí es ya más amplio, más temas llevo. ¿Y cómo te ves en el futuro? ¿Tienes algo entre manos? ¿Algunas cómo estás componiendo? ¿Estás tocando? ¿Qué estás haciendo? Pues sí, estoy componiendo y me gustaría adentrarme en el mundo de la música, pero claro, es bastante complicado porque se necesita que lo escuche bastantes personas, ¿sabes? Entonces se necesita mucha publicidad para que llegue a muchos oídos, sí. Yo te iba a preguntar, ¿cómo es tu experiencia con la difusión por redes sociales? ¿Es difícil? ¿Cómo lo llevas esta gestión de, bueno, de darte a conocer, no? Sí, la verdad es que eso por redes sociales tiene tirón, pero yo creo que todavía, quizá en un futuro no, pero todavía la televisión y la radio tira bastante más que los medios sociales, todavía está un punto por encima, por así decirlo. Bueno, la estamos escuchando Rintintín, si no me equivoco, y nos vas a tocar en directo algo que nos vas a tocar. Pues Rintintín, que es más bailable así para alegrar y como estamos en un tiempo así de verano, siempre es agradecido. Vamos a dedicárselo, antes de empezar, a nuestras compañeras Belén y Doris, de producción, que consiguen todos los invitados que tenemos día tras día aquí en Radio Televisión Marbella, así que esto va para ellas. Así que cuando quieras, Pedro, yo desde aquí te quiero dar las gracias y que te vaya súper bien el viernes en la Feria de Nueva Andalucía. Igualmente, animo a todos que os paséis por allí para pasarlo bien. Exactamente, nos pasamos por allí para algo diferente, una verbena, algo de... Siempre es directo, siempre ocurre cosas que se quedan y es algo mágico, ¿sabes? Exactamente, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Desde aquí nos despedimos ya. Mañana jueves tenemos un programa especial dedicado. Estaremos retransmitiendo en directo un congreso deportivo desde el Palacio de Congresos. Pues precisamente hemos estado hablando hoy de él. Nos vemos desde allí. Hasta mañana. Y Pedro, cuando quieras. Gracias. El otro día te vi y mi corazón se aceleraba, cuando tu mirada se reflejaba en mi mirada. Cuando tú posteas, ya me voy haciendo a la idea. Pero hoy me dices que sí y mañana me dices que no. Y ya me tienes alocao con tu rin-tin-tin-tin-tin-tin. Niña, tú me tienes alocao con tu rin-tin-tin-tin-tin. Cada vez que pasas por mi lao con tu rin-tin-tin-tin-tin. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¿Cómo resolvemos esto con tu tumbao? ¿Cómo resolvemos esto con tu posteao? Si ya me tienes alocao con tu rin-tin-tin-tin-tin, niña, tú me tienes alocao con tu rin-tin-tin-tin-tin. Cada vez que pasas por mi lado con tu rin-tin-tin-tin-tin, la, 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 la. Te lo puedo decir en inglés, you got me crazy, te lo puedo decir en francés, tú me vendes food y ya me tienes. A lo cao con tu rin-tin-tin-tin-tin, niña, tú me tienes alocao con tu rin-tin-tin-tin-tin, la, 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 la. Con tu rin-tin-tin-tin-tin-tin. Muchas gracias. Niña, tú me tienes alocado, con tu rin-tin-tin-tin-tin, cada vez que vas a por mi lado, con tu rin-tin-tin-tin-tin, la-la-la-la-la, con tu rin-tin-tin-tin-tin-tin, la-la-la-la-la-la, con tu rin-tin-tin-tin-tin. Y cómo resolvemos esto con tu tumbao Y cómo resolvemos esto con tu posteao Y ya me tienes alocado con tu rin-tin-tin-tin-tin Niña, tú me tienes alocado con tu rin-tin-tin-tin-tin Cada vez que pasa por mi lado con tu rin-tin-tin-tin-tin Te lo puedo decir en inglés You got me crazy O te lo puedo decir en francés Tú me rendes food y ya me tienes alocado con tu rin-tin-tin-tin-tin Niña, tú me tienes alocado con tu rin-tin-tin-tin-tin Cada vez que pasa por mi lado con tu rin-tin-tin-tin-tin La, 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 la Con tu rin-tin-tin-tin-tin-tin La, 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 la Con tu rin-tin-tin-tin-tin-tin Atienza Level Company Cómo dice el Ester De Marbella pa'l mundo Con tu rin-tin-tin-tin-tin Con tu rin tin 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 ¡Suscríbete al canal!